Bueno, vamos a continuar con ampliación de noticias y esta vez en realidad vamos a tener ocasión de conversar sobre un tema clave, en verdad, que es justamente la red de corrupción del fujimontesinismo, sobre el cual se han escrito muchas cosas, se han conocido juicios y casos y uno de los que siguió muy atentamente en su función de exprocurador anticorrupción y abogado penalista, el doctor José Hugo Sánchez Moreno, que está aquí con nosotros. Bienvenido, José Hugo Sánchez, y gracias por estar con nosotros. Acaba de publicar usted un libro, Caiga quien caiga, y lo que resulta apasionante es no solo que el tema de por sí es riquísimo y siempre será materia de máximo interés, sino que las reacciones que se han tenido, quienes lo han conocido, han leído ya el libro, es que estamos ante un novelista, ante un escritor que tiene gracias a los hechos la posibilidad de contar de un modo tal que resulta siendo más apasionante el caso. Esto es así, es el novelista, es el abogado, es ambas cosas. Dicen que lo raro es encontrar un abogado que escribe así, con estilos. La tradición francesa, por ejemplo, es siempre clásico, pero es toda una novedad, la verdad. Gracias, Raúl, buenos días. Bueno, el tema de si es novela o crónica se lo debo a Augusto Álvarez Rodríguez. Lo que dijo en realidad es que la apariencia de lo que uno lee es de una novela, porque parece sacado de una historia que es un thriller jurídico, pero la realidad es que ahí están los nombres, los apellidos, las fechas, y lo que yo he hecho en realidad es una crónica de los tiempos que me tocó vivir durante los 14 meses que ejercí la Procuraduría. Entonces, el estilo ya probablemente le da un poco de agilidad, pero nada de lo que se dice ahí deja de ser absolutamente cierto. No es fantasía, eso lamentablemente es así. Eso lo hace aún más trágico, porque efectivamente es la toda realidad. Como digo yo, es un libro que tiene un lado de tragedia, porque creo que es una historia del capítulo negro de la historia del Perú. Ya usted seguramente ha leído el libro de Alfonso Quirós sobre la historia y la corrupción en este país, y él dice que desde el día cero hasta la fecha, en la historia de nuestro país, no hay un solo círculo de baja corrupción. Todo el tiempo, el guano, los ferrocarriles, la guerra con Chile, etc. Empezamos por las joyas de Monteagudo. Exactamente. Solo que en este caso, la posibilidad de los videos y todo lo que eso generó como documento y como prueba, en muchos casos lo hizo más evidente, lo hizo más duro. Pero también significó, de alguna manera, pues un corte. Porque en otros países hemos visto que hay redes de corrupción como acá, lamentablemente, en Latinoamérica sobre todo, pero la falta de una prueba así de contundente y de ese alto impacto que tuvo en la opinión pública como eran los videos, pues siguen ocurriendo cosas en Argentina, en Ecuador, en Venezuela. La modernidad ayudó mucho. Pero ya, ese fue un punto de quiebre. El impacto visual que tuvieron los videos, sin duda alguna, fue contundente. Vamos a hacer una pausa y ahí viene su respuesta. Efectivamente, en la pausa, haciendo un recorrido apasionante sobre caiga quien caiga, este libro que en verdad, por más que José Ugaz pues se ciña naturalmente, en fin, a toda la parte técnica del derecho, etcétera, por el mismo caso resulta siendo pues verdaderamente apasionante y novelesco. Tú hacías una mención, José, en el sentido de que efectivamente en toda la historia de la República del Perú pues hay todas estas desventuras espantosas, ¿no es cierto? Pero este es un caso, un poco como decía también Ricardo, donde tenemos otro tipo de pruebas que aumentan en realidad la situación azarosa y novelesca, ¿no? Pero sobre todo en realidad nunca se ha creído, se había llegado a un grado tal de corrupción y de desfachatez y de locura, porque todo eso ha ocurrido aquí, ¿no es cierto? Que es lo que lo hace novelesco, a ver, ¿cómo fuiste sintiéndote mientras tú tratabas y veías esto y lo traducías ahora? En respuesta a la pregunta de Ricardo anterior, los videos fueron muy importantes, pero no fueron todo el caso. Si hubiera sido todo el caso, probablemente no hubiéramos llegado a las condenas que hemos llegado. No, me refería a un pacto, José, que tuvo, o sea, en la opinión pública y respecto a que en la impresión general era que ya no había defensa alguna que ensayar sobre los hechos que se estaban viendo en la pantalla. Absolutamente, pero la primera constatación a la que llegamos cuando se forma el equipo de la Procuraduría es que se nos escapaban todos. Las primeras tres semanas se fugaron, digamos, el 90% de los que teníamos ya claros que debían ser procesados. Y esto era porque teníamos un código de procedimientos penales de 1941 que era absolutamente obsoleto. estaba diseñado para lidiar con la delincuencia tradicional, no con la delincuencia organizada. En ese momento, frente al colapso del gobierno, entra en su momento el presidente Paniagua, presentamos un proyecto de ley para generar lo que luego se llamó la Ley de Colaboración Eficaz, que permitía canjear información por reducir penas e incentivar a la gente a que pudiera. La principal figura acogida de esta norma, Matilde Pinche-Pinche, clave en el desarrollo de todo el proceso. Y esto funcionaba en la medida en que uno tenía el palo y la zanahoria. Cuando los miembros de la red se dan cuenta que efectivamente ingresó a la cárcel Corrochano y rápidamente dos o tres personajes de alto nivel de esta red empezaron a hacer cola en la Procuraduría para hablar, al punto que en un momento le digo a Vargas, a Luis Vargas Valdivia, mi segundo, creo que vamos a tener que drogar la ley porque si no nos vamos a quedar sin procesados, todos querían colaborar para reducir sus penas. Y la señora Pinche efectivamente fue un elemento fundamental porque ella trae información desde dentro absolutamente verosímil y verificada después en el proceso que la propia ley traía y funcionaba. A nivel internacional lo que a mí me ha permitido constatar esto es que el Perú hoy día es un caso de estudio. Si uno va a Harvard o a Stanford o a Londres, Oxford, va a encontrar que existe en materia anticorrupción el caso peruano que es estudiado como un caso de éxito. Ese es el lado bonito de la historia. El lado frustrante es que no hemos aprendido las lecciones. Y eso también. Y esa es la pregunta natural siguiente. A la luz de esa participación suya en el proceso, entre comillas, por corrupción más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿cómo aprecia José Ugas lo que está pasando ahora? El caso Orellana, el caso Ancas, el caso Álvarez. Los estudiosos dicen que después de una arremetida anticorrupción como la que vivimos nosotros, sin precedentes, porque si uno mira a Sujarto, Abacha, Marcos, en los tres países emblemáticos de corrupción previos, en Indonesia, Nigeria y Filipinas, se demoraron 15, 25 años en recuperar los fondos. Nosotros recuperamos en menos de ocho meses 48 millones de dólares. Entonces, el caso peruano, insisto, es un caso de éxito. Si miramos luego, se produce lo que los académicos hoy día llaman los fenómenos de recorrupción. Cuando hay arremetidas muy grandes y no se mantiene una voluntad política sostenida, el riesgo es que la corrupción arremete en contra. Y ese es el proceso en el que estamos viviendo hoy día. Lecciones no aprendidas. ¿Cómo es posible que seis gobiernos regionales hoy día estén en la situación en la que están? Ancash. Por cierto, hay que poner las cosas en su proporción. Yo he escuchado en las últimas semanas diciendo, esto es lo mismo que Montesinos. No, no. La dimensión que tuvo la red de Fujimori y Montesinos es incomparable con la que pueden haber en los gobiernos regionales. Partía desde la cúspide, pues. Era un grupo delincuencial que capturó el poder. Claro. Acá estamos hablando de gobiernos regionales con 20 personas que funcionan alrededor. Incluso el mismo Orellana, que hoy día se dice que tiene una red. Bueno, eso es un modelo a escala de lo que fue la red de Fujimori y Montesinos. Ahora, José, en esa época hubo muchas denuncias, y que eso era lo frustrante de la prensa. Muchas denuncias desde que empezó la mafia, tratando de probar que Montesinos y Fujimori estaban implicados en casos de corrupción. Todas denuncias desestimadas. Muchas veces, además, que sirvieron para amedrentar periodistas. El aparato que manejaba el Fujimorismo para licuar cualquier sospecha sobre el régimen era realmente impresionante. Creo que en eso la acotación de Ricardo es importante. El video desbarata todo ese mecanismo que se había usado para tirarse abajo las denuncias. ¿Te imaginaste que ibas a encontrar lo que encontraste? Porque no es que toda la información fue nueva. Se sabía que existía esta red de corrupción. ¿O sobrepasó absolutamente tus expectativas de esta historia? Yo no tenía idea de lo que había detrás de esto. Yo cuento aquí un momento en el que yo estoy en mi oficina, porque no teníamos mi oficina, ni presupuesto, ni secretaria, ni computadoras. Al inicio no teníamos nada. Y trabajamos desde mi oficina. Una mañana yo estoy sentado revisando los nombres que aparecían, porque la prensa de investigación, como bien señalas, jugó un papel fundamental. Ángel Paez, Suceda, en fin, eran seis u ocho periodistas que sistemáticamente venían documentando. Y, sin embargo, salía Blancanelli a Colán en la televisión y decía Montesinos es un héroe y bloqueaba todo. Cuando yo estoy en este proceso de mirar nombres, de pronto digo, no, pongo un papelógrafo y empiezo a pegar estos postis amarillos poniendo los nombres y de pronto resulta que no eran cinco fascinerosos, sino que eran todas las instituciones del Estado que estaban copadas. Y ahí se produce este salto, que después discuto con los procuradores adjuntos, cualitativo de una corrupción generalizada, administrativa, que es lo que Quiroz dice que siempre existe en el Perú, a una red criminal que capturó el poder. Eso no tenía precedentes y no creo que lo va a tener en los próximos años. Ojalá, Dios quiera. Y ahí es que la investigación pegó un giro, porque entonces ya no íbamos detrás de tres o cuatro, sino tratábamos de entender cómo en esta organización piramidal que en la cúspide tenía al presidente de la República, a su asesor personal y al comandante general de las Fuerzas Armadas, como los líderes de una pirámide que iba bajando, ¿no es cierto? Entonces después había un hoy guay, había el presidente del Tribunal Electoral, Rodríguez Medrano en la Corte Suprema, y así todo el Estado ocupado. Además, a ver, corréjeme si me equivoco, en esa época pertenecer a la mafia era la única manera como podías mantenerte dentro del sistema. Es decir, no había opción o sí hubo opción para que quedaran funcionarios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que a la clase empresarial en este país le cupo un rol que no supo cumplir. No, no, me refiero a los funcionarios que trataban de hacer pruebas y los votaban, ¿no? Y los sacaban. Bueno, los subieron, los subieron. Cuando uno ve la famosa acta de sujeción de todos los altos oficiales de las Fuerzas Armadas firmando este papel a favor de Montesinos, y yo recuerdo que Carlos Ferrero decía, bueno, es una vergüenza que no haya habido un coronel, un general que haya dicho, yo no voy a firmar eso. Es verdad que probablemente iba a ser inmediatamente truncada su carrera, pero... A ver, una pregunta que es la defensa que ensaya, por ejemplo, el movimiento fujimorista, que es un movimiento importante en el país, tiene 30%, su principal figura encabeza las encuestas para la presidencia de la República. Cuando usted dice que era el líder de una organización que levantó todo lo que pudo, ellos, cuando intentan la defensa, y la defensa de ellos es, ¿y dónde está esa plata? A Fujimori se le buscó, se le rebuscó, está acá en prisión, y sin embargo los centenares de millones que decían que tenía nunca fueron encontrados. Bueno, en primer lugar, el hallazgo del dinero... Estamos con Carlos Alvarado, que está en el Congreso conversando con el expresidente Alejandro Toledo. Carlos Alvarado, buenos días. ¿Carlos? Se cortó, bueno. Yo decía, eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente algunos de los defensores de Fujimori sostienen que como a él no se le encontró una cuenta, entonces no es responsable de delitos de corrupción. Primero tenemos decenas de testimonios que señalan cómo se entregaba el dinero. Todas las semanas salió una maleta con 100 mil dólares del Servicio de Inteligencia Nacional a Palacio de Gobierno, que se llamaba la maleta del presidente. Eso está declarado no solamente por la señora Pinchi, sino por los tres secretarios de Montesinos. Y ese era el dinero que... ¿Para qué se empleaba? Bueno, desde Palacio de Gobierno para el propio entorno del presidente Fujimori. Fujimori también tenía una serie de personajes a su lado, asalariados, que cumplían funciones propias de la reelección, de los objetivos políticos que él perseguía, para guardar ciertas fidelidades. Mientras Montesinos tenía un entorno que se nutría de un millón de dólares mensuales que recibía de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú y del Ejército, eran tres millones de dólares mensuales que se detraían del presupuesto de las Fuerzas Armadas para el Servicio de Inteligencia, y de ahí se sacaba una porción que iba a Palacio de Gobierno para que Fujimori pudiera, a su vez, mantenerse a los pagos. Sin embargo, es verdad, cuando a los 14 meses yo me retiro de la Procuraduría, dejo establecida la posibilidad de iniciar una investigación privada, porque ¿qué pasaba? Los fondos, en la hipótesis más cercana que teníamos, salían a través del cuñado del presidente Fujimori, Aritomi, que era embajador en Japón, y que venía todos los meses al Perú. ¿Por qué un embajador en Japón tenía que venir todos los meses al Perú? Entonces había la sospecha de que en valija diplomática salía una cantidad de dinero en efectivo. Y entonces yo hago una investigación de las mejores empresas que podían seguir este dinero, y la única que digo que no debería ser contratada es Kroll, por el antecedente que tenía con el caso del gobierno aprista, que había sido materia de cuestionamiento. Bueno, lamentablemente a mi salida se decide, contra mi opinión, contratar a Kroll, y Kroll efectivamente fue un fracaso. No porque no hubiera encontrado nada, sino porque creo que las actividades que desarrolló no fueron las adecuadas. Entonces la no existencia del dinero, sin embargo, no demuestra que hubo corrupción desde Palacio de Gobierno. Desde esa perspectiva, es complicada la pregunta, pero Keiko Fujimori ha sido siendo una opción. Y la pregunta es, ¿ha transitado el Fujimorismo como tal? ¿Por un mea culpa? ¿Podemos confiar en que un nuevo gobierno, en el que van a haber actores que estuvieron en el primer gobierno de Fujimori, en el segundo y en el tercero, entendieron la elección, entendieron que lo que estaban haciendo era espantoso? Porque a mí lo que me preocupa del discurso del Fujimorismo es siempre decir, esto ha sido un ataque contra Fujimori, que fue el mejor presidente del Perú. ¿Cómo se concilia eso con la posibilidad de volver a gobernar, habiendo tanta evidencia, con que sí es la historia de una de las mafias más espantosas que ha acopado el Estado? Yo por principio diría que habría que distinguir el Fujimorismo como pseudo-ideología, una forma de pensamiento, de actuar políticamente, de lo que fueron las raterías y los crímenes cometidos por una red criminal. Y en ese sentido, yo dejaría a salvo a Keiko Fujimori, con quien tuve varias oportunidades de conversar en esos tiempos y también posteriormente. Pero lamentablemente, cuando este grupo político se decide cerrarse en banda y defender este periodo y negar lo que ocurrió, y ahí están los nombres, no los voy a repetir, pero son muchísimos, entonces se convierte en una ideología contaminada. Y yo lo que veo hoy día es que efectivamente no hay un mea culpa. A lo más que han llegado es a decir, Montesinos traicionó a Fujimori. Fujimori es una víctima cuando tenemos decenas de testigos que dicen, por ejemplo, el caso de las FARC, que es probablemente el caso más complejo que está relatado con mucho detalle en el libro, es de una operación clandestina que involucra a Jordania, a Colombia, a personajes que venían desde Rusia en vuelo. Eso no hubiera sido posible si Fujimori no hubiera estado perfectamente al tanto. Tan es así que cuando se descubre esto por el lado de los Estados Unidos y los colombianos que vienen y hacen un incidente diplomático en el Perú, al día siguiente sale Fujimori sentado con Montesinos, que es la famosa foto, con las corbatas iguales, con los ternos iguales, capturan a cuatro personajes que eran de la base de esta operación y dicen, hemos descubierto una red criminal que ha hecho una operación clandestina, etcétera, etcétera, porque ya tenía un arreglo para liberarlos después. No hay forma, desde mi perspectiva, que Fujimori no hubiera sabido lo que estaba ocurriendo. Bueno, muy bien, realmente apasionante y como conversábamos fuera de micro, ya es un libro que ha ganado popularidad simplemente porque ya está siendo piratidactomía. Y aclarar, ¿no? El hecho de que esté escrito bonito, entretenido, no quiere decir que lo que esté ahí sea ficción, ¿no? Lo único que quiero decir en su defensa, en la defensa del libro, es que no es una novela, es una crónica, todos los hechos son reales, están los nombres y apellidos y la historia habla por sí. Lo cual lo hace mucho más dramático, siento, y mucho más aleccionador también. Ay, por lo tanto, vamos a ir todos corriendo a la edad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 9 y 24 minutos de la mañana. ¡Gracias!